1. Hola, ¿vas a la universidad en septiembre? Sí, tengo una beca para estudiar piano. ¿Cuánto tiempo hace que tocas el piano? Hace 10 años que toco el piano. Mi mamá me da lecciones. Hola, ¿vas a la universidad en septiembre? Sí, tengo una beca para estudiar piano. ¿Cuánto tiempo hace que tocas el piano? Hace 10 años que toco el piano. Mi mamá me da lecciones. 2. Buenos días, ¿vas a escribir para el periódico de la universidad, no? Sí, hace dos años que escribo aquí en mi colegio. Algún día quiero trabajar para un periódico de Nueva York. 3. Hola, ¿eres una buena atleta, no? Creo que sí. Hace 8 años que hago gimnasia. Quiero participar en los Juegos Olímpicos en el futuro. 4. Buenos días, ¿vas a asistir a una universidad aquí o lejos? Quiero vivir en casa con mi familia durante el primer año. Voy a asistir a una universidad local para estudiar música. ¿Cuánto tiempo hace que cantas? Mi mamá dice que hace 15 años que canto. Pienso que tiene razón. 4. Buenos días, ¿vas a asistir a una universidad aquí o lejos? 5. ¿Cuánto tiempo hace que participas en artes marciales en la escuela? 6. Hace seis meses que participo, pero mi padre sabe enseñarme todo lo que necesito saber. Él tiene cinturón negro. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que participas en artes marciales en la escuela? 6. Hace seis meses que participo, pero mi padre sabe enseñarme todo lo que necesito saber. Él tiene cinturón negro. 6. Hola. Tú eres muy talentoso con la computadora, ¿no? 6. Hace cuatro años que las creo para otras personas. 7. Hace cuatro años que las creo para otras personas. 7. Buenos días. ¿Te interesa mucho la música clásica, no? Sí. Quiero tocar el violín en una orquesta famosa. 7. Hace siete años que toco el violín. Me encanta. 7. Hace cuatro años que no conduce. Gracias.